Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal. Este video trata sobre la comparación entre la compañía de distribución de Internet Xfinity y AT&T Fiverr. Yo tenía anteriormente la compañía Xfinity, pero ¿qué pasa? Que últimamente los servicios se han incrementado en el precio y además he notado una reducción de la velocidad de Internet. Decidí contratar los servicios de AT&T Fiverr y hacer una comparación para ver las velocidades. Ya tengo la instalación del servicio, está ahí. Ese es el módem y esa es la cajita que ellos dejaron cuando hicieron la instalación. Yo tengo que hacerle la instalación de cables de Internet hacia el router que tengo actualmente y está un poquito lejos. En otro video anteriormente que se los voy a dejar en la descripción del video, les dejé cómo hacer la instalación para la Internet de Xfinity. Que fue simplemente trasladar un cable de coaxial desde la cajita que dejaron ellos en el exterior de la casa hacia el router. Con esto vamos a hacer tres comprobaciones de velocidades de Internet. Una es conectados directamente al Wi-Fi del router. Otra va a ser la conexión Wi-Fi al módem. Y otra va a ser la conexión directo por cable desde el router hasta la computadora. Vamos a chequear tres tipos de conexiones y las velocidades de carga y descarga de estos dos proveedores de Internet. Este es el cable que voy a utilizar. Es un CAT 8 para mayor transferencia de datos y mejor calidad. Tengo que tener en cuenta que por ahí ese es el cable coaxial que a unas cuantas pulgadas hacia la derecha. Tengo que tener cuidado con el cable, con el bajante del cable de la FPL. Está muy, muy cerquita. Ya le pasé la broca finita. Ahora le voy a pasar la broca ancha. Bueno, ahora mismo acabé de pasar el cable por el ático y estoy en Papá Unsworth. Ok, vamos a hacer... Vamos a grabar la pantalla primero. Ok. Vamos a hacer el testeo primero de Xfinity en el caso de la velocidad por cable a ver qué tal. Vamos a buscar acá. Vamos a darle go. Le voy a dejar en la descripción del video el link para que hagan ustedes mismos el testero. Ahí va dando 94 megas de descarga. Y 10 megas aproximadamente de carga. Creo que es muy malo, es muy malo el... Yo lo he visto mejor de descarga. Yo lo he visto en 314 o algo así. Parece que es el horario o algo. Voy a hacer otra vez, voy a hacer el testeo. Porque no creo que sea tan poquito. Vamos a darle go. Vamos a darle otra oportunidad. En el mismo horario, por supuesto. Después que termine de hacer el testeo este, voy a rápido conectar el model y vamos a chequearlo a ver. El model de AT&T Fiber. Está súper, súper bajito la descarga. Es lo que le decía. Antiguamente tenía como resultado unos 312, 314 de descarga. Y ahora está dando 93 megas de descarga. Es increíble. Voy a salvar la pantalla. La prueba que voy a hacer es conectarme por Wi-Fi al router. Vamos a grabar la pantalla. Vamos a chequear de que esté... De que esté conectado al router. Ahí estamos conectados al router. Y vamos a hacer el testeo. Le damos go. Bueno, aquí Wi-Fi estaba, está dando bastante más alto. Está dando 305 en descarga. Y 1034 y pico. 10, 1050 y pico en carga. 1050. 10.5 de descarga. Ahora vamos a conectarnos de esta misma posición. Pero al modem de Xfinity. Vamos a conectarnos al modem. Este modem está aquí. Este es el modem. Y vamos a hacer el testeo. Directamente en la misma posición al modem. El modem y el router están en el mismo sitio. Está dando un poquito más alto el modem que el router. 356 de descarga. 356 de descarga. Ahora vamos a conectarnos a AT&T Fiber. Le voy a dejar como quedó la instalación. Tuve que cambiarlo de lugar y ponerlo en otro sitio en la misma cocina. Porque ahí no tenía acceso a la corriente eléctrica. Bueno, así quedó. Aproveché el tomacorriente que estaba en el gabinete. Dentro de este gabinete para el macrowave. Y lo coloqué ahí. Abrí un agujero en la parte de arriba del gabinete. Y ahí quedó el modem. De AT&T Fiber. Y ahí está la fibra óptica. Y el cable de red. Ahora en esta prueba. Voy a conectar con el modem de AT&T Fiber. Vamos a asegurarnos que estemos conectados. AT&T. Ok, ya estamos conectados al modem. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a darle go. Wow. Quiero decirle que estamos a la misma distancia. Que estaba conectado al modem de Xfinity. 376 megas en descarga. Y 373 megas en subida. Eso es una completa locura. Eso es lo máximo. Y quiero decirles que tengo contratado el plan más económico que tienen ellos. No quiero ver entonces el plan más alto. Creo que costaba como alrededor de 95 dólares aproximadamente. Y ahora actualmente estoy pagando 55 dólares. No me ha venido la factura. La primera factura todavía. Pero se lo dejo saber. Voy a desconectar el cable. De Xfinity. Ahí ya lo acabé de conectar. Ya tiene el foco azul extendido. Ahora ya tenemos el cable de AT&T Fiber extendido. Ya está en la computadora. Así que lo que vamos a hacer es... Bueno, vamos a grabar pantalla. Ahora vamos a probar la velocidad. Vamos a darle... Vamos a ver qué tal es por cable. Me limita bastante. La verdad. No sé si... Eso debe ser... Debe ser el router. Debe ser el router que me está limitando a 93 megas. Y 17. Lo veo súper, súper bajito. Está súper bajito. No puede ser. No puede ser. Ahí... Ahí creo que debe ser una limitante que tenga el router. Así que voy a chequearlo. A ver qué es lo que está sucediendo. Porque no es posible que me esté dando valores tan bajitos. Entonces, tendré que hacerle otra vez chequeo con Infinity. A ver si él tiene una limitante. Aunque me dieron los valores... Bueno, de descarga aproximadamente igual. Pero bueno, voy a chequear a ver el router. A ver si tiene alguna limitante. Y ahora les dejo saber. Bueno, anoche estuve hasta las... Hasta la una de la mañana. Averiguando a ver qué cosas era lo que pasaba. Pensé que me habían estafado con el cable que me mandaron. De internet. Que no era lo que decía. Que no era Cat 8. Sino Cat, sabe Dios qué. Pensé que también no... Como el cable era de 100 pies. No funcionaba. Se caía la señal. Llegué a pensar muchas cosas. Pero averigüé qué cosa era al final. Y bueno, les voy a enseñar qué cosa fue. Porque resultaba que cuando lo conectaba a Xfinity. Como tenía la conexión antigua. Me daba el resultado que yo esperaba. Cuando lo le hacía el test conectado con el cable de Xfinity. Tampoco me daba el resultado que yo esperaba. Me daba como una velocidad de carga. Digo, de descarga de 300 y algo de mega. Y eso se me daba 94. Y bueno, es algo raro. Es algo raro. En serio. Entonces, para ir. Y ahora les digo. Qué cosa era lo que estaba bajando las velocidades de transferencia. Bueno, es aquí el culpable de las velocidades de transferencia. Este TP-Link. Este switch TP-Link. Que me estaba dando unas... Tengo velocidades de transferencia por Wi-Fi de 300. Esta es la captura de pantalla de Xfinity conectado por el cable. Cuando normalmente me estaba dando una velocidad de descarga de 300. Conectado con el TP-Link. 93.49. Ahí sí encendió la alarma porque es imposible. O sea, ya hay algo raro. Y lo más curioso es que no me dio nunca por chequear en todo este tiempo la descarga por el... Cuando conecté ese TP-Link, no me dio por chequear esas velocidades. Bueno, aquí está. A parecer tiene alguna limitante ese TP-Link. O es muy viejo. Tiene otras velocidades de transferencia muy bajitas. Ahora les voy a dejar todas las velocidades conectadas con el cable. Para que vean la diferencia entre ellos. Bueno, actualmente está la conexión de AT&T Fiber por el cable directo desde la computadora hasta el router. Y vamos a chequear la velocidad. Ahí tenemos buena velocidad de carga. Dios, perdón, de descarga. Y estamos en promedio... 3.77, muy bueno. Muy bueno en esa velocidad. Y ahora las velocidades de carga, que eso sí, supera pero... Pero bastante. Supera bastante, bastante. Casi idéntica a las velocidades de descarga y de carga. Casi idéntica. Ahora vamos a probar. Vamos a hacer la desconexión y vamos a conectar el xiaid. Ya está conectado por cable desde la computadora al rabble. Y ahora vamos a hacerle la prueba de velocidad. Ahí me está dando bastante bien, normal. Y ahora aquí es que vemos la diferencia entre Xfinity y AT&T Fiber, que es la velocidad de carga. Ahí vemos la gran, gran diferencia. La diferencia entre los 11.42 megas de carga de Xfinity contra los 300 y algo de megas de carga de AT&T Fiber. Bueno, esta es la conexión por Wi-Fi al router por la compañía AT&T Fiber. Vamos a chequear la conexión. Ya vemos que estamos conectados al router. Y vemos la velocidad de carga y descarga. Muy buena velocidad de descarga. Y bueno, como nos tienen acostumbrados, AT&T con el otro chequeo directo al router, 379, dijo, perdón. 376 con velocidades de descarga y 374 con velocidades de carga. Super bien, super bien. Bueno, como pueden ver ya los resultados es que no hay comparación con velocidades de carga entre Xfinity y AT&T Fiber. Por lo tanto, me voy a quedar, por supuesto, con la compañía hasta que no suceda o empiecen a elevar los precios o empiecen a bajar las velocidades. Porque, como ya saben, todo lo nuevo, todas las nuevas conexiones son las mejores hasta que llevan un tiempo y empiecen a bajar velocidades, a aumentar los precios, etc. Entonces, hasta ahora me voy a quedar con AT&T Fiber, que tiene muy buen rendimiento. Así que, bueno, amigos, esto es todo por este video y nos vemos en un próximo. Chao.